bienvenidos a reacciones regionales que les habla llego gomerri al director de zona vive espectáculo y estamos en este camino que vamos reaccionando nuestros artistas aquí de la región chaco corriente formosa y misiones así que si tenés un vídeo mandaron vamos a estar reaccionando si te gusta nos da like si no te gusta no da anti like comentario que va a servir todo sirve para que se pueda difundir un poquito más nuestros grandes artistas que tenemos aquí en nuestra región en nuestro nea y bueno a veces son alguien tiene seguidores de misiones que por ahí no conocen los artistas de chaco y así entre corrientes formosa hablar la sirve como plataforma y obviamente ayuda un poquito para para que se difunda un poquito más nuestros artistas porque no pensar que el día de mañana puedan llegar a pisar los mejores escenarios yo me voy a achicar un poquito vamos a reaccionar a pura inercia 6 am se llama la canción creo que farruzco y j barbie pusieron un nombre 6 am puede ser si no me equivoco bueno lo que estamos viendo de fondo ya vamos antes suscribirte a nuestro canal de youtube a mí me sirve muchísimo a todos nos sirve son a vi espectáculo es una plataforma para todo lo que tenga que ver con nuestra región sea músico influencers diseñadores toda la parte astronómica bares etcétera etcétera ya lo conocen así que todos tenemos un amigo que es diseñador un amigo que estilista un amigo de que tiene un bar blablabla vengan a zona vip que le damos lugar y plataforma para que puedan contar sobre sus sueños y su trabajo vamos a reaccionar 6 am pura inercia bueno lo que empezamos a ver como siempre leo si no quieren que vaya no quieren escuchar la música cortado chicos vayan al canal de pura inercia que ahí está el vídeo completísimo sin corte esto es vídeo reacción lo que estamos viendo acá ya es o el final de una gira o el comienzo de una gira pero creo yo que es el final porque están todos durmiendo a mí me encanta cómo duerme el pibe este de la esquina mira mira con el absurdo con el absurdo parado es terrible vemos una pipa también vemos acá otro no sé si debe ser vodka creo que es o no sé si el jean tony bueno nosotros seguimos qué buen beat arrancamos con un buen beat la voz de pura inercia ya la he reaccionado un par de veces es genial es totalmente fuera sería viste cuando decís una voz totalmente diferente es la voz d de pura inercia vamos de nuevo 6 de la mañana muy temprano para levantarme pero tengo ganas tengo cosas voy a prepararme y si no pinta aprovecho el día me voy con mis amigas muestro mi poesía no tengo problema escribo otro tema guía gola mía muy bueno muy bueno no me encanta la será que la letra de ella será que lo compuso ella seguramente en el final lo vamos a ver estamos viendo todo como está configurado con lego y si no pinta aprovecho el día me voy con mis amigas muestro mi poesía esto es ahí vemos una rampa de patinete no tengo problema escribo otro tema guía gola mía mi camada tiene lo necesario tengo a mis represent caminando por el barrio hasta ya nos ven salir en el diario desde la esquina hasta el escenario tengo a mis represent caminando por el barrio hasta ya nos ven salir en el diario en el diario desde la esquina hasta el escenario y sigo haciendo lo que amo es así y si como ves no hay de que todo está bien y si pensas que va a ser mal no pienses más te vas a enroscar si pudiera mi letras te mandaría y si pensas que va a ser mal no pienses más te vas a enroscar si pudiera mi letras te mandaría tu cabello irradia toda mi melodía que mi mente dice ya fue pero es mentira muy buena la producción del vídeo muy buena la producción del vídeo ahora seguramente en el final lo vamos a leer el productor de este vídeo me encanta la producción irá y al final vuelvo a entrar no flasero mal queda en la nada pero pasa nada estoy acostumbrada ya tengo mis planes no me va a ir mal mente siempre pero que no me va a ir mal mente siempre muy bueno muy bueno es lo que le digo yo siempre si tenés la mente ya puesta en y te ves ahí es cuestión de que trabajes y espera el momento que el momento va a llegar trabajo y disciplina chicos difícil es cruzarte y nena me haces mal no puedo encontrarme mi felicidad está en todas partes desde el despertar que bárbaro por favor que variado que dinámico es la canción miren como entra acá si estábamos del cambio de acá acá hubo un cambio escuchen el cambio de este escenario y sigo haciendo lo que amo y así como y así como y nena me haces mal no puedo encontrarme mi felicidad está en todas partes desde el despertar de todos mis días te veo en el espejo pura fantasía es así es así si como ves no hay de que todo está bien y si pensás que va a estar mal no pienses más te vas a enroscar eso es así si como ves todo está bien me encanta el mensaje que queda también me gusta el mensaje que queda y si pensás que va a ser mal no pienses más te vas a enroscar muy bueno muy bueno me encantó me encantó pura inercia la verdad que te recontra mil felicito un mensaje de la hostia ah bueno la consejo chicos pongan acá acá en la descripción quien quien hizo la producción etcétera 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 para que nosotros lo podamos vender yo creo que lo vi al comienzo en el video que dice el nombre de la producción así que lo vamos a buscar porque tenemos que nombrar esas productoras porque también hacen algo ahí está a que puedan seguir trabajando bueno acá tenemos eh chede así se así se pronuncia chede producción chede productora y pero producción calculo que es sería productora una cosa y producción otra cosa productor productor hd y producción eh ah pero este es el eh yo reaccioné a uno de los temas de él es un un artista también que no me sale como se pronuncia Blake Gantz Blake Gantz puede ser que es un grosso vayan a verlo bueno chicos esto fue la reacción de pura inercia 6am les recomiendo una bomba 6am así que vayan mirenlo no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube y eh compartir este video obviamente compartan este video si les gustó si no les gustó comenten eh mucho mejor y no les cuesta nada dale suscríbanse ah bueno yo me voy a suscribir aquí y obviamente que voy a poner un comentario eh vamos a poner tremendo tremendo ya está disponible la reacción felicidades vamos a ponerle acento en la o porque viste que hoy en día ya te putean por cualquier bruto listo chicos esto fue todo saludos muy grandes a toda la banda ahí de pura inercia ya yo